hospitalizadas. Nosotros tuvimos que ir a hacer la primera atención y a rescatarlo del lugar del hecho que fue acá en la ruta 2, a pocos kilómetros de Chascumús. Los cuatro pasajeros fueron despedidos del auto. Fue traído primero el chico de mayor gravedad, de apellido, eran unos hermanos Martínez, Martínez Nicolás, que entra muy comprometido, con compromiso de vía aérea superior, aparentemente con hundimiento de ectórax. Se le hicieron las primeras maniobras de estricación y se lo trasladó hasta el hospital nuestro. Después pasó a unidad de cuidados intensivos, donde evitó este chico, hizo un paro cardiorrespiratorio, del cual no salió. ¿Era el acompañante? Era un acompañante, un chico de 21 años de edad. El chico que manejaba, González Alejandro, sufrió politraumatismos leves, carácter leve. La otra acompañante de apellido es Chepare Erika, también traumatismo leve, politraumatismo leve, ambos sin pérdida de conocimiento. Y la cuarta integrante, hermana del chico fallecido, Martínez Valeria, de 19 años de edad, ingresa Lúcia, ubicada en tiempo y espacio, compensada hemodinámicamente, pero con parestesias en ambas miembros inferiores. Se le realizó una tomografía computada, donde informa fractura de la sexta vértebra cervical. Es una fractura franquelar. Pasó a la unidad de cuidados intensivos, para estar más seguida de cerca. Y ya se tramitó la derivación. Estamos esperando que venga la ambulancia a trasladarla a un medio de mayor complejidad. Y ya son 7 los muertos y 30 los heridos, en lo que va del fin de semana, por el mal tiempo, por la imprudencia y por, además, el exceso de alcohol en los festejos. Bueno, cambiamos de tema. Lo que podía haber sido una tragedia, por suerte, fue solo un susto. Un ternero se escapó, apareció en la autopista Perito Moreno, en contramano, todo el mundo quería agarrarlo, pero...